Ahí estaba Hernán Castillo con su informe especial desde Belo Horizonte. Recuerden que hoy en Brasil a las 3 y cuartas de la tarde comienza la ceremonia inaugural y después enseguida empieza a rodar la pelota del Mundial. Y mientras tanto pasan otras cosas. Silvana Alonso, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo el mundo habla del Mundial y mientras tanto... Y mientras tanto, ¿qué pasa con las tasas de interés que cobran los bancos? ¿Se modificaron los topes? Exactamente, sí. Sí, el Banco Central sacó cuatro circulares para hablar de distintos temas. Uno de los temas centrales es el tema de las tasas de interés que se calcula que van a bajar entre un 8 y un 9% con los porcentuales que estamos teniendo actualmente. La realidad es que las tasas de interés se fueron bastante. Ahora más o menos los rangos van a ir entre un 33 y un 54%. Nosotros preparamos una plaquita para todos aquellos que saquen... Cuando hablamos de créditos bancarios, estamos hablando de prendarios, automotores y tarjetas de crédito también. ¿Créditos personales? No. ¿O sí? También. Sí. ¿Los créditos hipotecarios? Casi no. No, créditos hipotecarios... Te diría que no, más que casi. Bueno, ¿qué tenés que tener en cuenta? Esto es lo fundamental para tener en cuenta monto total financiado. Y los intereses compensatorios, que son dos puntos centrales cuando uno va a sacar cualquier préstamo personal o la financiación de una tarjeta de crédito. Lo que hay que tener en cuenta es que ese monto total financiado, a partir de las circulares estas que sacó ahora el Banco Central, ya no estamos hablando del monto que aparece como CFT, que es el costo financiero total, porque en el costo financiero total se incluían también los impuestos y el IVA, impuestos IVA y otros cargos. Ahora se está hablando de sacar esos y que solo aparezca el monto de los montos de interés y no que se apliquen las tasas de interés sobre los impuestos u otros cargos que tengas que pagar. Perdón, pregunta, ¿entonces el monto financiado va a ser menor al costo financiero total que se cobraba antes? Sí, ahora, claro, exactamente, la idea es poder bajarlo y la nueva sigla es, miro mi machete... MTF debe ser, monto total financiado, imagino. Es el, esperá, es un costo financiero total efectivo anual, se llama ahora efectivo anual, entonces es CFTEA. Ah, mucho, bueno, ¿va a ser mayor o menor al de antes? Va a ser menor que el de antes. Menor, me va a demandar menos plata que antes. Menos plata que antes. Los intereses compensatorios que tienen que estar, el Banco Central obliga a las entidades financieras que estén en la misma tipografía, el costo total efectivo anual y los intereses compensatorios. Los punitorios te los van a cobrar en el caso que vos te atrases en los pagos y ahí también te los tienen que aclarar de entrada, no te pueden venir a decir después cuál va a ser la multa que vas a tener que pagar. Esto que dice Silvana tiene que ver con que hasta ahora el monto total financiado o el interés compensatorio viene en una letra mucho más chiquita, abajo casi imperceptible con respecto a lo demás, al momento de tomar un crédito la gente firme y después se encuentra con sorpresas. ¿Pasa mucho con los autos cuando te dice el cartel enorme en la concesionaria? Cuota tanto, cuota fija. Cuota fija, 0% de interés. Claro, 0% de interés, pero vos tenés que ver financiado cuánto te va a salir, porque no va a ser 0%, no es que si el auto sale 100 mil pesos y te dice cuota 0% de interés, vas a tener que pagar mucho más que eso porque vos ahí vas a tener otros cargos y comisiones que te van a cobrar. A ver, rapidito, volvemos si podemos a la imagen donde nos decía qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de sacar un crédito. Habíamos llegado a los punitorios. Exacto. ¿Dasa de interés efectivo anual? Exacto. La forma de amortización de los intereses y cualquier otro gasto. Lo que hay que tener en cuenta que a partir de ahora, a través de estas circulares que sacó el Banco Central, el Banco Central va a autorizar cualquier aumento que te quieran hacer en todo lo que sean las comisiones y los cargos, que hasta ahora no había foco puesto en esto. Y la realidad es que si uno mira sus resúmenes, ya sean de créditos, incluso en las cajas de ahorro, uno ve una cantidad de comisiones y cargos que no, de hecho, ve esa gente que está pagando seguros que no tenía ni idea que los había contratado. Entonces, se está poniendo un poco más el foco en todos estos rubros y estos otros, los varios de los bancos, muchas veces es muy alto el porcentaje sobre los capitales que uno está sacando. Bien, muy bien. Dicho esto, a tener en cuenta todas estas cosas al momento de presentarse a sacar un crédito, nuevas disposiciones del Banco Central que hay que tener internalizadas. Para la próxima, Silvana nos va a contar qué puede hacer alguien como Mariana, por ejemplo, que te escribió y nos comentaba que pactó un arreglo en su casa por determinado valor y ahora le quieren cobrar más. ¿Qué puede hacer respecto a esto? Pero nos lo contestas la próxima. Dale, buenísimo. Gracias, Silvana.